Hola, hola, queridos hermanos, pues comencemos la mañana con alegría y resolviendo un ejercicio de Barcelona, abril del año 2022. Bueno, pues a ver qué nos cuentan, qué nos cantan, mejor dicho, los pájaros, qué nos han cantado esta mañana. Bueno, pues el paseíto matinal nos ha traído canciones como estas. Viváis donde viváis, empiezan a hacerse notar las tórtolas africanas. Bueno, pues se acabó, se acabó el trino de la mañana. Bueno, pues vamos, 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 pues vamos con el ejercicio de Barcelona. Bueno, ¿cuál será nuestra situación? ¿Dónde estás? ¿A qué dedicas el tiempo libre? ¿Cuál es tu posición si estando navegando tomamos simultáneamente a la vez? Bueno, es una forma de hablar, esto yo, ¿cómo tomo las distancias desde un barco? Pues con un metro, pues no, no, es que voy por las aguas caminando sobre las aguas como el otro y con el metro, no. Los barcos tienen un sistema conocido con el nombre de radar, habréis oído hablar de él, un radar. Pues hoy en día casi todas las embarcaciones de recreo o muchas de ellas, pues disponen de radar. Es un aparatito que dicen que es muy bueno y muy importante para cuando la visibilidad es mala, con lo cual es como si tú navegas con los ojos cerrados. De noche no hay ningún problema, todos los barcos navegamos 24 horas al día, estamos hablando de los mercantes, de los nuestros, de los grandes, que nos tirábamos, pues 10 días, si íbamos a Nueva York, por ejemplo, o a la zona, Baltimore, North Pole, tardábamos unos 15 días, íbamos al Golfo de, pues eso, al Golfo de México, a Nueva Orleans, a Corpus Christi, a Houston, unos 20 días y navegábamos a Argentina, bueno, pues entonces, pues no, por la noche vamos a parar, no, por la noche se navegaba igual, 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 por la noche se ve estupendamente en condiciones normales, pero de vez en cuando, eh, cierra la niebla, no se ve ni la proa, ni la proa, y entonces es como si te tapan los ojos, entonces sí, es de noche, de noche sí, de noche navegamos perfectamente, sin radar y sin nada, pero ya cuando hay niebla, pues cuando salgo a pescar, sobre todo en nuestras costas, en el Cantábrico, pues en marzo y así, pues un día que estás pescando, hay verdeles, jureles, caballas, distintos nombres para la misma cosa, pues de repente empiezas a mirar, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿eh? y no ves, eh, ni a los 14 barcos que estaban a lado tuyo, entonces te cierran los ojos y hay que volver a casa y el radar es de gran ayuda, voy navegando a toda leche, no, hay que ir navegando velocidad adecuada, eh, velocidad de seguridad se llama, aquella que me permite, eh, maniobrar y parar, entonces si voy a 20 nudos y no se ve nada, eh, pues si viene alguien me lo, me lo zampo, eh, o me zampan, eh, y entonces, pues la seguridad ante todo, eh, entonces el radar, pues es una pantalla, eh, bueno, pues, eh, muchos de los radares, eh, son, son redondos, eh, una imagen redonda que emite unos rayos, eh, unas ondas electromagnéticas, eh, pum, yo le llamo el frontón, tú desde el barco, eh, si no hay nada, la pelota se va, pero claro, si tienes una pared, eh, y una pared es, pues no sé, o la costa, o un barco, o, entonces, eh, esa onda, eh, ese rayo, eh, choca, choca y rebota, entonces el radar tiene una calculadora y calcula, eh, como va a esta velocidad, 300.000 kilómetros por segundo y ha tardado tantos microsegundos, pues resulta que el, el frontón, la pared, lo que ha chocado, eh, bien sea el eco de un barco, o el eco de la costa, por ejemplo, eh, pues, eh, calcula la distancia, eh, entonces si no tengo radar, no hay distancia, pero en un examen me dice, distancia de este faro, de caborroche, 5,4, y distancia del otro, trafalgar, 10,8, entonces si estoy a 5,4 de este y 10,8 con este, ya sé dónde estoy, ¿por qué? porque me preparo en cubata, hago una circunferencia y hago otra, y donde se corten, tacatún, esa es mi posición, bueno, pues ese es el ejercicio, eh, sencillo, 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 venga, pues vamos, vamos a resolverlo, vamos a resolverlo, vamos a darle un poquito al zoom, zoom, vamos a darle un poquito al zoom, ¿dónde estás? Trafalgar y Roche, ¿eh? Me tengo que venir un poco más aquí, me tengo que venir un poco más aquí, pues aquí, por ejemplo, venga, ahí está, venga, pues de, de, de Caborroche, que está aquí, ¿dónde estás, corazón? Y Cabo Trafalgar, que está aquí, donde la batalla, ya sabéis, eh, Caborroche, 5,4, 5,4 millas de Caborroche, eh, entonces aquí cogemos, cogemos, cogemos 5, entonces, y opa, 5 y 2 rayas, esto, ¿queréis un consejo para que no os confundáis? Bueno, el 5 está marcado, eh, pero por ejemplo, si me dicen 3,5, pues, ¿dónde está? Entonces pongo así, 1, 2, 3, 4, el 5 está aquí, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 está aquí, el 11, y así nunca me confundo con las distancias, ¿eh? Consejos vendo, ¿eh? Y este, esto os garantizo que os va a venir muy bien, 5,4, pues 5,4 está después del 5, dos rayitas, cada una de las rayitas estas pequeñas, que están, eh, son dos décimas, entonces esto es, hasta aquí, hasta aquí, 5,4, entonces me voy al faro de Caborroche, 5,4, y decís, esto no ha podido poner un examen, es un examen real de Barcelona, eh, por eso, el día 17, 17 de qué, de julio, hay una convocatoria en Barcelona, pues, imagínate, imagínate que te viene estupendamente, en dos meses preparas el PER, eh, y todas las féminas que se lo preparan, eh, y se examinan en Barcelona, el 17 de julio, pues, como en PERFACI, me han dicho ahora que todos los días hay ofertas, lo mejor es llamar, eh, 599 euros, creo que, que las prácticas cuestan eso, eh, o sea que, bueno, pues, aprovecha la oportunidad, lo mejor es llamar, vas a encontrar la que tú estabas buscando, la oferta, digo, eh, 722, 613, registraros en PERFACI, www.perfacil.com, eh, os registráis, eh, y recibís la llamada, venga, y, bueno, pues la que, la que os interese, venga, pues la oferta que os interese, en la comunidad que os interesa, o sea que, bueno, pues aquí tenéis 5,4, nos vamos al otro, eh, 10,8, pues ya está, me voy aquí casi, me voy hacia el 11, si lo tengo escrito, pues, ya va, 11, eh, y como no llega al 11, le falta una rayita, 10,8, pincho aquí, 10,8, y ya está, ala, pues, tacatún, aquí se han cortado, por eso le llamo yo un cubata, un cubata puede ser, eh, bueno, no, 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 no me toméis literalmente las cosas, eh, o sea que, eh, esto, un combinado de dos cosas, de dos cosas que se cortan simultáneamente, eh, yo hago una raya así y otra raya así, ¿dónde estás? donde se cortan esas dos rayas, pueden ser demoras, demoras son direcciones, eh, pueden ser distancias, como en esta, distancia, en este caso es, esto, distancia con distancia, pero podría ser perfectamente demora con distancia, eh, entonces, pues, por eso le llamo yo cubatas, combinaos de dos líneas de posición, esto se llaman líneas de posición, líneas de situación, mi barco está encima de una raya, que puede ser derecha, como una demora, que puede ser, eh, redonda, como una distancia, que puede ser una enfilación, que puede ser una oposición, o que puede ser una isobática cantil-overil, isobática cantil-overil, mirad, por aquí hay una raya, dice, en toda esta raya, encima de esto, 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 lo que sea, aquí hay un 50, aquí está el 50, hay 50 metros de profundidad, igual profundidad del griego, eh, aquí, 100 metros, eh, ¿qué quiere decir? Pues que en toda esta raya, que viene por aquí, con una culebrilla, eh, aquí pone 100, y hay 100, y aquí hay otra más afuera, más lejos de la costa, eh, que pone, que pone, que pone, que pone, que me pone, que me pone, ¿dónde estás? Aquí, 200, 200, eh, en esta culebrina, en toda esta isobática cantil-overil, eh, ahí, tal, entonces, pues, esto, si me dice, estoy sobre la isobática de 200, y además tomo una demora, pues, donde se corte la una con la otra, me preparo otro cubata, eh, o sea, que los cubatas, uno bueno, dos mejor, tres malo, y cuatro peor, eh, entonces puedo, eh, combinar, eh, demora con distancia, demora con afilación, demora con oposición, demora con isobática, eh, entonces, esta es mi posición, latitud tanto, longitud tanto, así de difícil es este ejercicio, que dice, no han podido poner esto, desde el otro día, eh, y, 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 bueno, y hay que hacer de cuatro, o sea, que yo también me voy a Barcelona, el 17 de julio, eh, donde, bueno, pues, los exámenes son los que son, y, 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 bueno, y luego, pues, pues eso, eh, pues puedes tener ofertas, pues, estupendas para Barcelona, eh, y las fémicas, eso las fémicas, eh, bueno, pues cada día, pues una cosa, una cosa, como os digo siempre, estoy al norte y estoy al oeste, o sea, que ya sé el nombre y el apellido, eh, los numeritos, pues como estoy por arriba del 36, pues esto es 36, como estoy a la izquierda del 6, pues esto es 6, digital, eh, con tres, con tres cifras, eh, y ahora buscamos el numerito, entonces, por ejemplo, con el tiquitaca, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Con el tiquitaca patentado, eh, nos ponemos así derechitos con una raya sobre este meridiano, eh, buscando la verticalidad, eh, que esté así bien, pues ya está, hacemos una raya así, y esto es 15, 15, 15, 15 con 2, 15 con 3, 15 con 4, eh, 15 con 3, 15 con 4, vamos a ver, 15 con 4, una décima más, menos, nada, eh, y luego la longitud, eh, la longitud, pues la tomamos arriba, eh, ponemos así el transportador de derecho, encima de, de donde está el barquito, en ese redondelito, eh, y entonces, pues estamos aquí, y esto es 10, y una 11, y otra 12, y otra 13, las longitudes oeste van hacia la izquierda, eh, porque se empiezan a contar aquí desde Greenwich, eh, para aquí, para aquí, para aquí, aumentando, aumentando, y entonces, hemos dicho que está aquí, pues, eh, no llega al 15, pues 14, 14, y pasa una raya, 14 con 2, 14 con 2, bueno, este es el resultado, está marcado aquí en negrilla, vamos a ver aquí, 15 con 3, 14 con 2, casi a huevo, 15 con 4, 14 con 2, DD Delta, respuesta correcta, ha encantado bingo, venga, pues eso, DD Delta, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Bueno, DD Delta, ya está, listo, ejercicio 43, Barcelona, y con ofertor incluido, para todas las chicas, eh, la verdad es que antes de la pandemia, eh, esto, había un montón de chicas sacándose el curso, y ahora han desaparecido, eh, y entonces, pues bueno, pues vamos a, eh, llevar a las chicas a la mar, eh, pero no vamos a llevarlas nosotros, van a ir solas, tituladas, tituladas, con un sistema, pues con el más fácil, eh, no lo dudéis, venga, pues eso, teoría más prácticas, increíble, pero cierto, y si tienes alguna duda, llama y compara, si encuentras, si encuentras algo mejor, eh, con un sistema tan fácil, y sin moverte de casa, pues, pues ya está, pues, pues eso, hazlo, hazlo, pero salir a la mar, solas, tituladas, eh, no solo a motor, sino también a vela, per, motor, radio, vela, pues eso, pues lo nunca he visto, Tarragona, un saludo, espero que os haya gustado, el trino de los pájaros, digo, eh, y este ejercicio, eh, que en fin de semana, pues venga, pues vamos a unos combinados, o una cervecita, o algo, eh, alegría, y con el trino de los pájaros, un saludo, cambio, y corto.